Seguimos mostrando las consecuencias de la tormenta y la crecida del Arroyo San Lorenzo Estamos en la margen izquierda del arroyo, justamente del lado de Puerto San Martín, seguimos Aquí ayer los vecinos trataban de armar un terraplén con bolsas de arena para impedir lo que estamos viendo, justamente la llegada del agua hasta el borde o al interior de sus viviendas Peor suerte han tenido algunas casas precarias, al lado de San Lorenzo, como pueden ver Algunas incluso destruidas, ya arrastradas, totalmente bajo el agua Y el agua está arrastrando todo tipo de objetos, no solo troncos, sino también bidones Hemos visto pasar lavarropas, heladeras Esto que está flotando aquí es el resto de una puerta de heladera Allá al fondo la guardería náutica, que está al borde del Arroyo y la Avenida San Martín Y en pantalla el puente sobre la Avenida San Martín, que a esta hora, mediodía del martes 23, está totalmente interrumpido el tránsito Incluso han vallado para impedir el paso peatonal Ante los tremendos socavones que hubo Que han hecho muy inseguro el tránsito sobre el puente Para ustedes, Gabriel Gómez Fiori, nuevaregion.com